Yeah, yeah Alguna vez fuimos un alma unida por el cuerpo Hundidos hasta el fondo del deseo Lastimosamente solo fue un tiempo Y todo como siempre es pasajero Pero por supuesto que si me lo pides Yo me quedo por uno, dos o tres minutos Contigo podría cruzar el mundo entero Y volar hasta donde estés Solo que se fue tu amor, tus besos Y todo ya murió las ganas y ansias por estar conmigo Y ahora la canción que te hice es aberrancia Anseaba verte y darte un beso pero te fuiste Y viste mi alma rota sola y en desgracia Baby dime que te pasa Me dijiste que me amabas ahora sin decirme nada Te alejas y me matas con palabras cortantes como navajas Meses, años, días y semanas de amor que yo te daba No sirvieron para que te quedaras No confiabas en mi y en mi palabra y te fallé Pensando que te gustaba estar conmigo Estar contigo fue de lo mejor que he vivido Lo siento baby Yo me despido fue un honor lo que hicimos Pero creo que es mejor seguir cada uno por su camino Y si nos juntamos de nuevo digamos que fue el destino Aunque no creo que pase Alguna vez vimos un alma unida por el cuerpo unida No se juntamos de nuevo digamos que fue el destino No se juntamos de nuevo digamos que fue el destino Gracias por ver el video